Igual que en un escenario Te queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de ser Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Perdona que no te crea Lo tuyo es puro teatro 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 Lo tuyo es puro teatro